¿Tú crees que el plan de Koki resulte? Sí, hermano, pero tenemos que ser bien cuidadosos. No te preocupes. Hacia mis razones, por favor. Yo no puedo ir a ese viaje por... Mira, no digas nada más, Ale, por favor. Si no quieres viajar conmigo es porque solamente hay una razón. Remo. No me amas. No tengo nada más que decir. Por favor. ¿Te gusta así? Me encanta. Terminó con Pablo Sonso. ¿El mensaje de Cristóbal y Francesca se abrirá más tarde? ¿Y tú crees que el plan de Koki resulte? Sí, hermano, pero tenemos que ser bien cuidadosos. No te preocupes. Parecerá que todo es pura coincidencia. La Charo se va a volver loca. Y aceptará que llamemos al Koki. Feliz Día de los Inocentes, papá. Lo siento, Diego Son. Había que devolverte la bromita de todos estos años. ¿Cómo negarme? Hacerle un favor a la Noni, Pe. No vale picarse. No vale picarse. No vale picarse. No vale picarse. Gracias.